¿Cómo se escribe? Primero, el número que está arriba se escribe tal como suena, 6 en este caso. Luego, el que está debajo, cuando debajo hay 9, en el cuadrito vemos que se escribe noveno. Así, noveno, ¿de acuerdo? Luego, como el número que está arriba es mayor que 1, tenemos que agregarle la S, listo, 6 novenos. ¡Gracias!